Muy bien, terminamos la primera parte hablando con Galden Amor Moya acerca de la violencia sexual. Y nosotros, digamos que un poco nos arrepentimos de haber dicho lo que dijimos con respecto a los países árabes y cómo tratan ellos a sus mujeres, porque cada uno en su casa hace lo que quiere y piensa lo que quiere. Siempre, reitero, respetando el espacio de los demás. Entonces, lo que nosotros dijimos es que vimos que en muchísimos casos no se respetaba o no se respeta el espacio de los demás. Aunque también vimos cosas muy, pero muy buenas. Decirle un piropo, fíjense, en Dubái, por ejemplo, decirle un piropo a una mujer, que es bonita, que es bella, cualquier cosa por el estilo, puede implicar que el jeque mande a través de su policía a encerrar a ese hombre por tantos días y, por ejemplo, por tantos latigazos. En fin, son maneras de pensar. Dejemos este terreno que es muy lodoso y pasemos a lo que sería el cuarto punto de la violencia de género. Pero, ¿existe también, Juan, una violencia económica? Bueno, pues sí, y además lo vamos a unir también al concepto anterior. Mira, Milton, nosotros, y hablo aquí de España, podemos criticar, si nos parece, y cada uno es libre, cualquier otro tipo de cultura, como por ejemplo esta que es de Lisblanc, es verdad. Pero lo que pasa es que también tenemos una memoria muy cortita, muy cortita. ¿En qué sentido? Me has dicho tú si puede haber violencia y, de hecho, existe económica. Pues claro, de hecho, ha sido la causante, en muchísimos casos, de que esa señora, esa persona, esa mujer, no haya mandado al marido a freír puñetas y se haya ido a otra parte. ¿Por qué? Pues porque dependía económicamente de ese marido, claro. Entonces la economía es muy importante porque te da la oportunidad de poder tomar decisiones. Y en España hace, para la historia, 80 años no es nada. Para la historia, 80 años, 60 años. Para una persona individual, sí. Pues aquí una mujer no podía tener propiedad privada. Y no podía ni siquiera abrir una cuenta en el banco sola. Es decir que es verdad que es bueno mirar a otras culturas, pero también es bueno mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces no hace tanto. Lo que pasa es que nosotros, bueno, nosotros hemos evolucionado, hemos cambiado, hemos variado, nuestra historia va avanzando, ¿verdad? Y en nuestro país la mujer prácticamente tiene una entidad total. Es cierto que las leyes, sobre todo de discriminación positiva, yo soy partidario de que tienen que existir, tienen que estar ahí, pero el cambio en nuestra historia reciente ha sido abismal. Pero aquí también. Es verdad que no se les llevaba tapada, pero también se les tapaba. ¿Verdad? Claro. Y tampoco tenían ellas esa libertad de poder comprar, de poder vender, de poder tener propiedades, de poderse abrir una cuenta. Es decir, no, tenían que tener o el padre o el marido o el tutor legal que le avalara, ¿verdad? Y entonces ya tenía entidad. Bueno, la cuestión económica es trascendental. Es verdad que te pueden castigar físicamente, es verdad que te pueden castigar de todo, pero claro, mientras yo no tenga un poder económico o adquisitivo suficiente, ¿cómo dejo a mi marido? ¿Cómo yo cojo a mis hijos y me voy? ¿Dónde voy yo? Entonces, claro, esto ha sido algo como una losa. Es una losa. Y ahora cuando te estoy hablando, tristemente, pues como cualquiera, que se intonice con lo que estamos aquí planteando, no piensas en nadie que no conoces. Yo ahora mismo, por mi mente, están pasando personas que he conocido, que conozco, que he querido y que quiero. ¿Por qué cierta persona, ciertas personas, no han dejado a su marido, no han dejado a sus padres, no han dejado a su... Pues no los han dejado porque dependían económicamente de ellos. Porque también les estaban imposibilitando que se emanciparan. Porque no les dejaban trabajar fuera. Porque si te dejo que trabajes fuera, pues te vas a hacer... Vas a ser libre. ¿Y por qué no quiero que trabajes fuera? Pues porque te quiero, hombre. Porque yo no quiero nada malo para ti. Pero si tú, ¿dónde vas a estar mejor que en la casa? ¿Dónde vas a estar mejor que con los hijos? Es decir, una cuestión es que volutivamente, es decir, de forma voluntaria, una mujer y un matrimonio decidan cómo se organizan para sacar a los críos adelante, para interrumpir algunos proyectos de carrera, de profesión. Y otra cuestión es que tu sitio es la cocina. ¿Verdad? La cocina, lógicamente, lo hablo de forma simbólica. Eso son cosas distintas. Entonces, es verdad, como has comentado ahora, de forma equilibrada, que bueno, que todas las culturas son respetables. Es verdad. Pero yo puedo permitirme el lujo de criticar a aquellas expresiones de culturas o de religiones que no considero que sean dignas con el trato a las personas. Sea mujer, niño, mayor o sea un hombre. Eso por un lado. Y segundo, también hay cierta humildad que nos tiene que llevar a que nuestras culturas también han tenido que pasar por ciertas fases para que ahora podamos, de forma libre, entender lo que está mal, es decir, lo que es una atrocidad, como es la violencia de género. Juan, nosotros lo hemos vivido también en nuestra propia familia. No hace muchos años atrás, nosotros viajamos a dirigir un equipo en Argelia, en Orán, y allí tenemos los consuegros. La consuegra falleció hace poco, una excelentísima persona, igual que nuestro consuegro. Pero cuando fuimos a conocerlos, el primer día, fuimos un día a comer a la casa, al mediodía, y mi consuegro y sus hijos en la mesa con nosotros. Pero su esposa, nuestra consuegra, lamentablemente, reitero, fallecida, en la cocina con su hija y no comió con nosotros. Servían las mesas, iban y venían, digamos, como una empleada dentro de la casa. Pero todo eso, yo pienso que se va occidentalizando, porque hoy día, ya en Saudi Arabia, en Emiratos Árabes, en Kuwait, en Omán, ya la mujer, ya conduce, ya la mujer se va quitando tabúes, tabúes de los trapos que se ponen encima. En fin, pienso que dentro de, no sé, un par de siglos, porque no va a ser de un día para el otro, todo esto va a cambiar y esa mentalidad va a cambiar, yo digo, para bien y esa violencia ya no existirá. Pero pasemos que tendrá algo que ver también con la violencia económica. ¿Qué es la violencia patrimonial? Bueno, patrimonial tiene total relación con lo que acabamos de comentar ahora, es decir, no solamente la economía, sino si el patrimonio, es decir, las propiedades que tenemos están a nombre de, pues entonces está claro que tú estás prácticamente a la interperie. claro, el dar el paso de liberación es muchísimo mayor, es decir, cualquiera desde fuera, pues podemos pensar, hoy ya ves tú, pues si total, pues si es que no lo quiere, pues ya, pero es muy complicado, porque realmente, hemos dicho antes, la gran mayoría estaba entre 41 y 50 años de las personas víctimas, mujeres víctimas del 2018, entonces claro, con esa edad, sin patrimonio, es decir, tú no tienes ahí dos casas, no tienes una finca, no tienes un bajo, no tienes ni un coche, no tienes nada a tu nombre, porque tú no eres nadie, ¿cómo vas a tener algo a tu nombre? Porque en cuanto, Milton, es muy sencillo, en cuanto tú tengas algo a tu nombre, ya tienes entidad, eres un ser distinto, independiente, entonces el acosador, el maltratador, perdón, tampoco puede entender que tú tengas entidad, porque si tienes entidad, tendrás que tomar alguna decisión alguna vez, porque aunque yo te aconseje y hagas lo que yo te digo, pero claro, la firma es tuya, es decir, estamos hablando de forma simbólica, estamos hablando de una cuestión psicológica, entonces, no tienes derecho a tener propiedad, porque eso te daría autoridad, te daría el ser en esta sociedad, y tú no eres, si tú no eres, tú eres en base a que yo soy, es decir, tú, el sentido de tu vida te lo doy yo, ¿eh? Claro, el patrimonio hace que tú tengas existencia, pero existencia social, existencia en los papeles, existencia en el registro, en el registro, claro, entonces eso no se puede, luego, también existe esta persona en que el esfuerzo, el trabajo para que tú no tengas, porque tú no puedes ser. Todo esto viene enrabado, entonces, con el sexto tipo de violencia de género, del que te voy a preguntar ahora, la violencia social, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, lo que hablábamos de la cultura a nivel social, de lo que estamos viendo, de dónde nos movemos, de, claro, ahora, por ejemplo, está mal visto, ¿verdad? Está muy mal visto. Pues, hoy concretamente hablaba yo con una persona y decía, y le digo yo a mi madre, ¿por qué cuando viene el nene no se hace ni la cama? Estamos hablando del nene de treinta y tantos años, el nene que no tiene pareja, pero tiene moto y tiene trabajo y tiene casa, pero va a la casa de la mamá y el hermano que es menor le dice a la mamá, ¿pero por qué deja que el nene se haga la cama? Deja, pero te das cuenta que lo están mal, claro, y la madre encantada de la vida, ¿no? Porque, claro, están solos y cada vez que viene, bueno, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Socialmente, esa pobre señora lo que está haciendo es extraordinario, porque es por su hijo, pero claro, lo que ya esté transmitiendo es otra cosa y lo que esté entendiendo es otra y entonces le decía, bueno, me comentaba en plan broma, pero si mañana cuando esté con una mujer, esa mujer es que va a alucinar, porque tú te crees mamá que las mujeres ahora van a permitir, ¿eh? No, no puede ser, la verdad es que no sé, el otro día me dejaste el libro de Mafalda, no sé, no sé, es que ahora mismo no recuerdo bien si entra en Mafalda o se ve una pareja de jóvenes, de dibujo en dibujo y dice, le dice el dibujo del muchacho a la muchacha, dice, yo te voy a hacer feliz en esta relación y dice la muchacha, dice, no, no, yo ya vengo feliz de mi casa, es decir, está cambiando hasta tal punto que cómo se puede entender hoy, hoy, se puede entender, hombre, todo se puede entender, si te esfuerzas, que una pareja, una pareja joven, veintitantos, treinta años, se vayan a vivir juntos y que sea la mujer la que lleve la casa, la que lleve los hijos y el marido se ponga a leer el periódico, eso es algo arcaico del pasado, pero aún así es una rémora, entonces, socialmente, es importante que la sociedad reaccione, como decíamos al principio, para que no se mantengan ni se abriguen ni se les dé calor a ciertas actitudes, ¿verdad?, machistas, ¿por qué?, pues porque, está muy claro, porque en esta sociedad el ser humano es ser humano y cada uno en su independencia pues tiene su autoridad y tiene su libertad, entonces, no existe la autoridad sobre, entonces, la sociedad es importante que se comporte como tal, si tú me has hablado antes de ciertas sociedades, pero vamos, que existen, que aquí podemos, en fin, pero existen, como tales, en los que ya de por sí el hecho de ser mujer significa un deterioro con respecto al estatus social, pues es lo que estamos aprendiendo, si lo que entendemos es que independientemente de eso vamos caminando, incluso si es menester y hace falta una ley de discriminación positiva, pues me parece cojonudo, porque esa ley de discriminación positiva ahora hace falta, igual dentro de 200 años como tú dices, pues Dios quiera que nos haga falta, pero si hoy hace falta, ¿por qué no? Entonces, la sociedad tiene mucho que decir en este caso como en otros muchos, como la educación, como la familia, como entidades o sociedades en las que nos movemos las personas, claro. Juan, a pasos agigantados, puedo dar fe de ello, el mundo musulmán está cambiando en ese sentido y se está realmente occidentalizando de una manera increíble, lo tengo en mis propias carnes, nuestra hija está casada con un muchacho que es musulmán, es argelino, pero sin embargo mi hija sigue siendo tan occidental como lo era antes de casarse con él y él se ha occidentalizado, digamos, de una manera increíble que es lo que yo espero entonces en el futuro para estos países. Y ahora vamos a hablar de lo que para mí es más bochornoso, lo que para mí es más triste, el último tipo de violencia de género que existe, la violencia vicaria, explicarle a la gente qué es la violencia vicaria y por qué en mi concepto es el más horrible de todos. Bueno, si me permite un poquito retomo lo anterior en ese sentido y muy rápido, yo humildemente lo digo, no estoy tan convencido de que lo bueno sea occidentalizarse, yo te lo digo porque bueno, el mundo occidental está ahí, pertenecemos al mundo occidental, yo creo que todas las culturas y todas las religiones desde el momento en que se respeta a la persona, yo creo que eso es bueno, que cada uno en nuestras culturas pues saquemos lo mejor, creo, yo no creo que sea bueno occidentalizarse ni bueno irse al islam, islamizarse, no, es decir, cada uno en el respeto que nos merecemos y coger lo que yo creo que he entendido yo por donde tú ibas, aquello que nos puede beneficiar con respecto a que está fomentando el respeto, fomentando la igualdad, fomentando la libertad, sí, pero manteniéndose, ¿verdad?, cada uno en su cultura, manteniéndose cada uno en sus creencias, en sus orígenes, ¿verdad?, porque a los orígenes yo creo que no se debe de renunciar, al hilo, yo no sé si lo has visto, hay una serie que, bueno, en mi casa la hemos visto, nos gusta vikingos, no sé si alguien lo habrá visto de aquí, bueno, no tiene importancia, es una serie como otra cualquiera, pero me llamaba a mí la atención en esa serie como esta cultura vikinga se confronta en la serie con la cultura occidental cristiana, ¿verdad?, y ellos son los salvajes, ¿no?, sin embargo, demuestran ahí en la serie, la historia no sé si sería así, pero bueno, en la serie, qué concepto tienen de la familia, qué concepto de igualdad tienen de la mujer, qué concepto tienen del honor, y los otros, los occidentalizados, pues, cómo queman a cualquiera que no piense como ellos, cómo se cargan y además, si hace falta, en una cruz ponen a los que renuncian a lo que yo digo que es la verdad, es decir, yo creo que si nos ponemos a escarbar, hay salvajismo, por llamarle de alguna manera, hay incivilización en unas culturas y en otras, y hay actitudes grandes, vamos, que engrandecen a la persona en las dos, entonces, yo, resumiendo, creo que las culturas son buenas, que los orígenes de cada civilización son buenos, respetándonos, ¿verdad? Y no es bueno, entiendo yo, vamos a llamarle occidentalización en general, porque de alguna manera le estás como forzando a renunciar, a renunciar, a renunciar, a negar mi pasado, mi origen, no el mío concreto, sino el de mi civilización. Mira, el aprendizaje vicario o la violencia vicaria, ten en cuenta, esto es tremendo, ¿verdad? Porque yo creo que no se tiene conciencia clara de qué es lo que está pasando, no solamente en el momento de esa criatura, de ese crío, de esa cría, que está viviendo en una familia, que está viendo modelos, que está viendo cómo se comporta mi padre, viendo cómo se comporta mi madre, viendo cómo se comporta mi hermano o mi hermana. Está, claro, esto es tremendo en el momento, pero no tenemos ni idea de lo que en el futuro eso puede dar. Es decir, hablando en positivo, a veces los padres nos desesperamos como diciendo es que este hijo mío, es que esta hija mía, es que no aprende, porque mira que le he dicho, mira que, además lo está viendo, mira como... Bueno, esa persona está aprendiendo, seguro, es el aprendizaje vicario. Es lo que tú decías, esa violencia vicaria, porque yo lo he visto. Entonces, ese muchacho, cuando, y además luego en algunas películas de broma lo dicen algunas mujeres, dice, ay, es que me sorprendo diciendo hasta los mismos gestos de mi madre, con las mismas palabras de mi madre. Es decir, todo cala, se está ahí marcando. Entonces, claro, si una criatura está viendo lo que está viendo, si está viendo que la mesa la pone la hermana, que el hermano está sentado, si está viendo que la mesa la recoge la hermana y friega los platos la hermana, si está viendo que es la madre la que lo hace todo y que el padre está leyendo el periódico, cuestión que es una imagen lógicamente pasada, pero lo está viendo, si está viendo que el padre cómo trata a la madre, si la trata de forma despectiva, si la trata insultándola, si incluso es capaz de ingerirle violencia, ¿no? pues claro, eso es lo que esa criatura está viendo y eso es lo que está aprendiendo de tal manera que mañana lo que hace es reproducir modelos, reproduce modelos, eso en positivo para los que de alguna manera pues tenemos cierto vamos, convicción, tomamos conciencia de las cosas, nos puede servir también para perdonar, me explico, es decir, yo puedo hacer responsable, lógicamente a mi padre, a mi madre, de sus acciones, pero no culpabilizar, porque igual que mi padre o mi madre está reproduciendo modelos porque no sabe otra cosa, entonces hay compasión porque al fin de cuentas yo lo quiero, pues hay que tener en cuenta que yo cuando soy padre también hago de modelo, entonces cuando se aprenden esos modelos se queda ahí grabado, incluso personas que podrían tener unas relaciones equilibradas, sanas, en base a esos modelos no saben relacionarse con las mujeres, no saben relacionarse en pareja, no tienen ese modelo equilibrado de libertad, de respeto, no lo tienen y entonces eso es lo que han vivido, eso es lo que ellos han aprendido y eso es lo que tiene que ser, si yo de mayor soy capaz con mi inteligencia de darme cuenta de que existen en otros modelos se podrá producir el cambio, pero si mi mente no me da, si el sentido ese de propiedad que hablábamos al principio se hace callo, pues entonces lo normal es que reproduzca ese modelo y ese modelo está ahí para esas personas que su mente no les da claro, por eso yo creo que en ti también entiendes que es el peor, ¿no? porque es el que se queda ahí como grabado, como sellado, ¿verdad? permanente. Bueno, yo quiero aclararte para terminar que cuando yo hablaba que dentro de un siglo o dos siglos allí en los países orientales se van a occidentalizar en su mentalidad en lo que se refiere pura y exclusivamente a la violencia de género porque yo vi en esos países cosas mucho, pero mucho mejores que la que no tienen los países occidentales. Por ejemplo, no tienen políticos, no tienen ladrones, no hay asesinos, o sea que hay un montón de cosas que son realmente admirables desde todo punto de vista. Todo eso tiene su corte, ¿verdad? Sí, sí, claro, pero de todas maneras yo hablaba pura y exclusivamente de esa violencia de género que hace que hoy día reitero la mujer a pasos agigantados en esos países entonces ya estén dejando que la mujer trabaje en las oficinas, que la mujer vaya a los estadios. Cuando yo estaba allí las únicas mujeres que iban a los partidos del Raza del Queima eran mi mujer y mi hija. Después aquello parecía las tribunas toda una sábana blanca porque eran todos los árabes vestidos con sus túnicas blancas pero no entraba ni una mujer. Hoy día ya allí en los estadios de todos esos países entran mujeres. En fin, la violencia al fin y al cabo y estamos terminando ¿es el último recurso del incompetente? Bueno, yo es que más que incompetente que también verdadera porque fíjate que la mayor parte si no todos me refiero a los hombres que ejercen violencia de género fuera de ese contexto no se les reconoce. ¿Verdad? Es decir, luego sale en la tele mi vecino oye pues la verdad es que pues muy normal y además simpático y bueno y amable afable incluso y a mí me hace favores. Es decir, estas personas pero ya no por incompetente que lo pueden ser sino por desequilibrado por tarado mental claro es su medio de vida porque si no tienen un concepto tan pobre de sí mismos no existirían. Si no tengo esa propiedad de esa persona yo no existo porque la sociedad me ignora. Entonces ellos fuera se comportan fuera me refiero fuera del ámbito de pareja o de pareja se comportan con normalidad pero en ese contexto concreto no porque tiene que ser de mi propiedad entonces claro ya no es porque sea como tú has dicho un pobre hombre sino es porque porque no está bien tiene desequilibrio tiene un concepto de las relaciones totalmente alterado desequilibrado tiene un concepto del amor del querer que no tiene nada que ver con la gran mayoría de seres humanos ¿no? Entonces claro es que no tiene bien esto está bien está desequilibrado total entonces claro esta propiedad mía no puedo compartirla porque entonces dejo de ser yo ya pierdo esa entidad es la que me da mi entidad ¿verdad? Entonces claro es una cuestión de desequilibrio y a la misma vez no solamente desequilibrio mental sino también emocional ¿verdad? Es decir ¿qué entiende él por querer o que me quieran? ¿qué entiende? ¿verdad? Entonces claro ahí pues hay una alteración incluso de la empatía porque no es capaz de sufrir con el sufrimiento de su mujer de su pareja porque no lo entiende así todo lo contrario a cualquiera nos inspira compasión cualquier tipo de sufrimiento cualquier... bueno ahora mismo yo creo que la compasión yo creo que hombre a nivel mundial exagerando esta pobre criaturica ¿no? que cayó al pozo ¿por qué? pues porque es lo normal porque a todos nos inspira compasión nos inspira ternura bueno estas personas no pueden sintonizar porque no tienen empatía con la víctima no, no empatizan o sea no, no, no no sienten sienten solamente si eres mía o no eres mía si me respetas o no me respetas y si los demás es decir la sociedad a través de tu respeto a través de esta propiedad a mí me respetan claro entonces el sentido totalmente alterado muy bien en un par de semanas seguimos con el tema porque quedaron muchísimas cosas en el tintero pero una última pregunta para una respuesta escueta de tu parte evidentemente evidentemente la mujer por lo general no va a las autoridades a hablar acerca de lo que le está pasando ¿eh? a veces sí por amor a ese hombre que le está pegando que la está maltratando físicamente psicológicamente eso en el caso de la mujer pero en el caso del hombre Juan es porque el hombre el hombre no denuncia porque entonces no sería macho entre comillas bueno yo creo que aquel hombre que le pase ya sabe y tiene conciencia clara que no es el modelo de ese machote ¿no? de ese macho a nivel social del machismo que a propósito dicen no llama no hace falta porque yo creo que está como muy publicitado pero el 016 todo el mundo sabe que es un teléfono que no deja huella como el que dice que no se queda grabado de que has llamado y que está ahí a disposición de cualquier víctima de violencia de género el 016 bien pues entonces claro ese hombre socialmente porque tiene conciencia de quién es y de lo que están haciendo no puede o sea con menos razones va a publicitarlo porque el hecho de denunciarlo no es una simple denuncia porque si damos oye ha denunciado ya está no es que ya queda grabado es que te van a preguntar es que te van a van a indagar en todas tus intimidades es que van a lógicamente a ver si es verdad o sea van a comprobar entonces claro hay una serie de desencadenantes que la mayor parte de personas independientemente de que se enteren los vecinos se enteren las familias claro no dan ese paso y luego lo disfrazan de amor y tal para un hombre que los casos son mínimos es aún peor aún peor porque ese hombre claro no tiene nada que ver con el perfil de hombre de la sociedad de cualquier sociedad porque hasta la sociedad más avanzada es un perfil de normalidad es un perfil de igualdad es un perfil de respeto y tú tampoco lo tienes muy bien muchísimas gracias y a ustedes decirles una frase final nada más acerca de esto ningún hombre y escuchen muy bien los hombres ningún hombre es lo suficientemente bueno para gobernar a una mujer sin su consentimiento hasta la semana que viene sin su consentimiento su si a un hombre por el hombre son conmigo chile